El medio de comunicación RT español de la empresa Rusia, Today, realizó una entrevista al comandante Timo León Jiménez sobre los acontecimientos generales del proceso de paz y nos explica la importancia desde el punto de vista periodístico que tiene con la entrevista del máximo líder de la organización guerrillera de las FARC-EP. Sabemos que el proceso de paz en Colombia es un proceso que está en marcha que ha ido avanzando con muchas dificultades y es un tema de mucho interés para toda América Latina. Obviamente tener la posibilidad de entrevistar al máximo líder de la FARC siempre es una oportunidad que desde el punto de vista periodístico tiene mucho valor. Pudimos haber entrevistado a otro miembro del secretariado de la FARC, pero tener esta oportunidad de entrevistar al máximo líder, bueno obviamente desde el punto de vista periodístico es muy positivo, puede quizás como muy pocas personas dar ciertas valoraciones. Oliver también habla sobre la función del periodista y la veracidad en la que se ve transmitir la información. Es muy importante para un periodista y sobre todo para un periodista que defiende determinada causa, tener ciertos comportamientos y ciertos valores éticos, eso es muy importante para el trabajo y sobre todo para la credibilidad y creo que hay que conocer ese mundo, que hay que dominar sus herramientas para entonces poder trabajar allí y tener éxito en ese campo.